Resiste, resiste, de no levantarte, el camino en tu gobelo Resiste, resiste, de no levantarte, el camino en tu gobelo La corona de espigas es pierda que persevera Las dificultades son siempre al final oportunidades Usa tu fuerza interior, fortifica tu valor, tu valor No necesitas de armadura, no necesitas de armadura No necesitas de armadura, solo el amor es lo que perdura Desporta, despierta, de no levantarte, el día comienza Cada instante cuenta, la silla es muy alta y cuesta avanzar Pero no pararemos hasta por la alcanzar El red del dólar El red del dólar Una corona de espigas es pierda que persevera Las dificultades son siempre al final oportunidades Una corona de espigas es pierda que persevera Una corona de espigas es pierda que persevera Las dificultades son siempre al final oportunidades Usa tu fuerza interior, fortifica tu valor, tu valor No necesitas de armadura, no necesitas de armadura No necesitas de armadura, no necesitas de armas duras Solo el agua es lo que perdura Resisten Resisten